A través de una conferencia de prensa, SICAMEXA anunció que el show de la granja de Zenón ya se encuentra en Nicaragua. Mi nombre es Fabio Petrucci, productor artístico de la granja de Zenón. Estamos muy contentos de llegar por primera vez a Nicaragua. Venimos haciendo un trabajo, te diría, de hormigas. Hace seis meses que venimos trabajando en que se pueda llevar a cabo la producción de esta obra. La producción, el montaje, como les dije en muchas ocasiones, tiene un despliegue muy grande la granja, muy grande. Entonces, para nosotros es muy importante que este país pueda estar la obra acá. Vamos a estar el día sábado a las 3 y a las 6 de la tarde, 6 pm. Y bueno, como les arrepentía, es un espectáculo para toda la familia. Es un espectáculo que habla de la familia, que habla del amor, que habla de la confianza en uno, que habla de la amistad. Que pone principios importantísimos que hoy tienen que estar en la escena. Además de que van a tener todas las canciones que ya conocen. Tenemos a Bartolito, tenemos a La Baca Lola, tenemos a todos los personajes de la granja. Son 13 personajes los que van a estar. Va a ser emocionante para mí el encuentro que vamos a tener este sábado. Y va a ser una experiencia que no solo es una obra de teatro, podemos decir. Sino que también podemos decir que es una experiencia. Claro, Nicaragua conectando a las familias nicaragüenses. Y somos parte del show La Granja del Zenón. Donde todas las familias nicaragüenses disfrutarán de este gran show. Donde disfrutarán, cantarán, bailarán y habrán muchas sorpresas. Así es que a conseguir sus entradas a través de Claro Club con un descuento del 30% y el 10% dependiendo de la localidad. Los esperamos, claro, siempre innovando y conectando a la familia nicaragüense. Claro que sí. Es importante para toda la familia informarles que hay más de 13 marcas comerciales ligadas a productos infantiles. Y cada marca va a tener una zona de experiencia. Queremos que todos los niños, que la familia lo disfruten. Antes de entrar al Coliseo, al Polideportivo, al Exilio Arguello. Ellos pueden hacer desde el portón principal de acceso un recorrido por todas las zonas de experiencia que vamos a tener con cada marca. Entonces, esto es algo novedoso porque todas las marcas van a tirar las casas por la ventana. Toditas las marcas van a tener souvenirs, regalías, promociones, fotos. Todas las marcas están poniendo su granito de arena para tener una zona interactiva con todas las familias y los niños. Así que no se las pierdan que no solo ir al show, sino hacer el recorrido como lo hemos planificado para que vayan pasando marca por marca y viviendo esa experiencia con cada una de las empresas comerciales. El show de la granja de Zenón se presentará este próximo 18 de febrero en el Polideportivo Alexis Arguello. Para Noticias 12, Gloria Campos.